holís bueno estoy acá en pop radio que me va a hacer una nota celeste gonzález no sé si la conocen pero es una coach sexual divina así que bueno les voy a transmitir en vivo la nota igual está en radio ahi se me salen todas las tetas bueno esto va a quedar acá y yo no voy a poder estar mirando para acá porque tengo que mirar la celeste que es la que me va a entrevistar y les voy a mostrar el look de la noche estoy haciendo un vídeo se le ven y saludó a mi público hola gente cómo está bueno ya en la escuela de sexo porque puede transmitir en vivo todo por eso sí cómo está miren miren y saca la lengua mira la lengua y jessy que más quieren miren ay qué lindo ver este ay qué amor me siento realta con tacos yo soy repetiza no pero igual tengo altos tacazos está re linda re sexy re sexy como siempre está re linda gracias mi amor tan dulce re re bonita gracias mi amor el aire de las sierras me está haciendo bien boluda es hermoso donde estás ido la verdad ay sí en la naturaleza vivo sí esto se me va a quedar grabado hola bueno acá acá bueno si querés saludar estoy transmitiendo en vivo hola 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 bueno escuchen pop sí igual si no lo ven acá pero va a quedar guardada la nota o no obvio sí cómo es esto me pongo y dónde hablo acá mirá te conviene sentarte quizás acá le vamos a poner este micrófono para vos ven y jess nos sacamos una fotita dale acá bueno chicos esperen tenemos los auriculares acá pero escucharte estoy real está volvá qué importa yo no tengo drama con mis petices estoy acostumbrada a hacer petiza no era ni drama yo primero ustedes dos y qué se ha metido espectacular ahí va venimos dale vos en el medio cómo hacemos ella en el medio la invitada en el medio claro es el más importante la invitada en día a ver ahí ahí va una doli segurar excelente ahora vamos bueno ahora termina el tema y comienza así me ubico sí ¿me siento acá? exacto esto se va a quedar ahí grabando algún límite algo que no pueda decir vos sabés que soy una guarda asquerosa a esta hora podés decir lo que quieras ¿dónde vas a sentar ahí acá? acá me dijeron a esta hora podés decir todo lo que quieras es la escuela de sexo y es el trasnoche bien yo por la duda porque bueno hoy podés decir lo que quieras ay qué bueno me encanta sentirme libre sí acá sos libre lo que sí lo que no es libre lo que es muy demasiado libre es el tornillo de eso que siempre se que se venga para abajo todo me tiene la ay pero ¿cómo vamos para que esto no se venga para abajo? tengo que ponerle algo para que no se venga esto ya está tipo me acerco y listo sí pues mira hay que ajustar el tornillo para espera un poco para ver para a ver si voy a esto puedo alguien me va a hablar de acá o de acá me escucho yo vos te escuchas de ahí y de acá me han estado mirá acá de acá lo manejo está con música igual no le doy bola ¿no? ¿no me gusta esto? no hola amores ay si estuviera puti vivo dicen no chicos acá no aparte no puedo bardearla en Instagram me tengo que portar bien sí vamos a hablar de cosas chanchas y todo lo que ya saben sí esto esto es muy viejo yo sé pero bueno esto a la gente debe llamar la atención hola celeste muti también me encantaría tener una lengua tranquilo tenerla bien adentro de lengua como el pene tranqui te envidia entonces esto se puede adaptar esto se puede adaptar como corta adaptco cortar igual queda así más arriba ok me dejo así hola celeste buenas noches bueno están leyendo mensajitos todavía no me presentaron bueno mi super poder sería leer mucho seme qué genial qué agradable sujeto no me presentaron no me sentaron mi super poder es tener el control de conocer colocar mi pene en cualquier tamaño grande el que ¿What the fuck? Bueno, le mando al cine y todo Me gusta grueso Es muy genial Es una mezcla de Alberto Olmedo Obvio que participa, sí Claro, espectacular Tremendo, tremendo Bueno, tenemos a la invitada En la sección especialista Del día de hoy, porque ella es especialista En un rubro en donde es para mí la número uno Siempre lo digo Vayan siguiéndola ya En Twitter sobre todo, porque en Twitter es donde pueden verla Y donde permiten todo Instagram es botón y rompe los huevos Y nos baja las cuentas Jessi Fook ¡Fuerte el aplauso! ¡Vamos! ¡Jessi! 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 ¡La queremos! ¡Ay, gracias! Adoramos Y como estamos con la consigna del día Que están enviándonos audios Para participar por un Un turno en la habitación Price del Hotel Faraón Al 1164-04-101-5 ¿Qué superpoder sexual te gustaría tener a vos, Jessi? Es que ya los tenés todos, Jessi? ¡Ahh! ¡Ahh! Ese es el tema ¡Qué superpoder! ¿Alguno qué le agregarías? Me gustaría Que en parte siento Que a veces lo hago Desbloquearle los chakras A persona que pase por mi cuerpo Ah, eso está bueno, sí Es muy de putita espiritual Te alineo los chakras de... Ahí está, instantáneo Claro Te desbloqueo Es más, tipo sencillo Hasta con la lengua Ni siquiera que haya tanta cosa Desbloquear a la gente Ahora, eso que vos decís Putita espiritual Como hemos visto muchísimas notas tuyas ¿Por qué putita espiritual? O sea, ¿eso nació de alguna manera? Sí, en realidad nació con el sorteo que hice Por un encuentro conmigo En el que me tenían que mandar videos haciendo yoga A cambio de la participación O sea, tenían que... Para participar, mandarme un video haciendo yoga Y en el video decía En mi rol de putita espiritual Quiero dejarles algo más Que dedicarles pajas Y sacarles la leche Les quiero dejar algo más profundo Y que generen un cambio en sus vidas Que les va a repercutir positivamente O sea, utilizar a mi favor El deseo que tienen de cogerme ¿Me quieren coger? Ok, vayan a hacer yoga Hagan esto Bueno, está bien Porque los mandaste a hacer algo Que en verdad está buenísimo Claro Con su cuerpo, con su energía Con todo, ¿no? Con todo, sí Yo te veo en los videos de yoga Síganla, Jessy Fook Te veo siempre en los videos de yoga Y haces posturas Que yo tengo que volver a nacer No, yo te juro que cuando... No, está horroreo O sea, no tengo equilibrio, ¿entendés? No, no Yo cuando comencé con yoga No podía ni tocarme la punta de los pies Sí Tenía cero flexibilidad Iba al gimnasio Pero no, ni siquiera estiraba Después de entrenar Comencé de cero O sea, ¿cómo creciste un montón? Porque hoy te voy a hacer posturas Súper difíciles Y es que hago hace siete años y medio ya Claro Ahora te da una flexibilidad Que para coger eso es divina ¿Sabes lo que te da como mucha conciencia del cuerpo? O sea, mucho registro Autoregistro De decir, ay, mirá Esto que está acá Lo estoy sintiendo Cuando hago así Siento más Lo haces en la postura Lo haces en la cama Está buenísimo Está buenísimo Sí Pisando cáscaras de huevo celeste O sea, es como que va Es divina, mamá Claro Sí, es que es verdad Es tremendo Me cuesta Por eso cuando me imagino poder hacer alguna de esas posturas Pero lo vamos a lograr Yo me voy a poner las pilas Bien Bueno, leí que te liberaste a través del yoga ¿Cómo fue el proceso? O sea, ¿cómo te acercaste al yoga? Me acerqué porque estaba como muy ansiosa Muy a pleno Queriendolo todo Ya, sin saber qué En verdad Pero con uno Lo querías tú Pero no sabías Claro Ya lo que sea Y fui a determinados médicos Porque tipo, no sé Me dolía la mandíbula Me dolía la panza Y la mandíbula era de apretar los dientes La panza era de los nervios Era Todos me decían Che, hace algo para relajarte Yo tenía 24 años Y tenía el estrés de una persona No sé Con dos empresas Y no, nada que ver Entonces todos me decían Bueno Probá con yoga Y agarré un grupón No sé si siguen existiendo los grupos Pero era un cupón Que salía dos mangos Y te regalaban todo un mes de yoga Y la primer clase Fue súper fuerte Tipo, dinámica Que terminé recansa Y digo Esto es yoga A vos pensaste que yoga Iba a ser hasta más aburrido, ¿no? Pensé que era para abuelos O sea, pensé que era para la tercera edad Y terminé recansada Y reacelerada Porque encima no me pude quedar A la relajación final Y salía así Y digo Esto me tenía que dejar más Y no, pero porque me fui antes Y después Fue una paz De haber cansado el cuerpo Que no lo había obtenido nunca Y gracias a yoga Fue que empecé Con el camino espiritual Reiki Meditación Sobre todo meditación Porque había leído Porque yo tenía como un pasado De muchos estupefacientes Y dije Uy, ¿qué recuperan las neuronas? La meditación No es que las recuperé Pero te hacen nuevas conexiones Y bueno En pos de recuperar mis neuronas Y volver a tener Todas las facultades cognitivas Que tenía antes de pegármela Dije Y bueno Antes de pegarme Y sí Es que me la pegaba O sea, no me voy a hacer acá La puricasta O sea, yo siento que A veces la luz viene Desde la más profunda oscuridad ¿Viste? Tenés que tocar fondo Para resurgir Y ese fue mi caso Sin duda La necesidad de tocar fondo Para poder Hasta, como dicen Perderse para encontrarse Tal cual Sí, sí, sí Y dentro de todo esto De la meditación Porque sabés que Eso le pregunté Otra vez a alguien Que vino Que se dedicaba puramente Y exclusivamente Al tantra Un chico Yo nunca entendí Cómo meditar En los momentos de meditar ¿Vos cómo? ¿Qué haces? O sea, silencio total Yo puedo meditar De muchas maneras Pero mi comienzo Fue con meditaciones guiadas De YouTube Que te iban diciendo Bueno Ahora Lleva la atención Que me iban diciendo Qué hacer O sea, yo necesitaba Hacer algo Aunque sea seguir una voz Y tener Que cumplir la consigna Yo necesitaba hacer algo No me podía quedar En silencio Era desesperante para mí Claro, para mí Desesperante, sí Claro Y aparte Lo hacía Después de entrenar Y con el cuerpo ya cansado O sea Si estaba muy acelerada No me sentaba a meditar Pero si ya había entrenado O había hecho algo Y que estaba así Como medio cansada Y que el cuerpo Ya no estaba tan manija Entraba en mejores Estados meditativos Después empecé a escuchar Cuencos tibetanos Que son son sonidos Que también tienen Ondas cerebrales Que te relajan Y hoy en día Medito sin nada En silencio Pero fue muy paulatino Eso es un proceso De aprendizaje Claro, comencé por cinco minutos Claro Las que me sirven mucho Que estas no fallan Que te les sirven A cualquier persona Incluso a alguien Que te pueda tener Un ataque de ansiedad O pánico Es la respiración O sea, llevar la atención A la respiración Y hacer respiraciones Hay respiración cuadrada Hay respiraciones Que llevan Incluso a Hiperventilación Que eso te dejan En determinados estados Hay meditaciones Que son activas Que son saltando Moviendo las manos Son las de hoyo Bastante conocidas Bueno, hablando de tantra Que fue un poco Quien trajo también El tantra occidente Pero hay de todo tipo De meditación Incluso mirando Incluso mirando la llama De una vela O llevando la atención A algo Bueno, en tantra Entrás en estados meditativos Tocándote Pero no tocándote La concha Sino sintiéndote Pasando la yema De los dedos Respirando Y entras en estados Re flasheros Sin necesidad De hacer Explorando tu cuerpo Es que sí Algo que del tantra Siempre me pareció Fascinante Es que a veces La gente Creo que le pasa A muchos Que nos estén Escuchando Ahora Es como que cogen Pero en realidad No conectan O sea, coges Pero no conectas Con otra persona Te masturbas Pero no conectas Con tu cuerpo O sea, no te exploraste No te sentiste realmente Claro El tantra te ayuda Como a eso A conectar, ¿no? Y comienza por uno Porque uno dice Tantra tiene que ser en pareja Y tenés que estar nueve horas Cogiendo con una persona Y ahí estás haciendo tantra No Tantra, al igual que la sexualidad en sí Comienza con un autocontacto Autorregistro Presencia en tu cuerpo Y habitar Todo tu cuerpo En cada rincón de él O sea Como vos bien sabés De hecho vos lo decís Que no podemos Exigirle cada al otro Algo que yo ni siquiera conozco De mi cuerpo Haceme acabar Claro No Pero ¿qué te gusta? No sé Pero toca Haceme acabar Eso es tirarle una responsabilidad Al otro también Y es tuya O sea, es tuya Tu sexualidad es tu responsabilidad Tu placer es tu responsabilidad Y que utilices al otro Como un vehículo A eso Es genial Pero no en el más sentido De utilizarlo Sino de decir Nos ayudamos juntos Absolutamente Vos te nutrís de mí Yo me nutro de vos Y eso también Es lo que hace tantra ¿No? Unir más Más que el cuerpo Pero todo en un estado de presencia Eso es lo que lo diferencia Tantra de cualquier otra práctica Que estás aquí Y ahora Siempre se nos va O en la fantasía O en que recuerdo El que me cogí anoche Y de pronto De este me hace acordar O estoy pensando En lo que me gustaría Que me haga Tipo Ay, ojalá que haga este Que se yo Y eso ya perdés presencia En vez de estar respirando Y presente en tu cuerpo Abrís el cuerpo A que sienta más Si yo, por ejemplo Me está tocando Algo Lo que sea Puede ser, no sé La cara Si yo llego a la atención Y digo Uy Mirá Mirá que Cómo voy sintiendo la cara Es un ejemplo, ¿no? Puede ser una teta Es hermoso Cómo empezás a conectar Con tu placer Vos misma Vos como que abrís un poro Como la concha Que cuando la abrís Sentís más Bueno Lo mismo con cada rincón De tu piel Tenés pequeños clítoris En toda tu piel Eso es lo que aborda Tantra Y que en cierta forma El porno también A mí me encanta Yo veo mucho porno Yo también Muchísimo Es como que es la genitalidad Ponen el foco en la genitalidad Y es interesante entender Que todo nuestro cuerpo Participa de un acto Sexual No es solo la concha No es solo Hasta lo que te dicen Pasa que hay hombres A mí me ha pasado con chicos Que automáticamente van a la concha No Yo soy el regla número uno No La concha, acá está No, no Ni siquiera la concha Ah, escritoris Que no era así O sea, vas a la frutita A lo más importante Al principio Es como que nos atreveamos Y a chupar el pene No Bueno, pero en ellos En ellos es distinto Si vos vas directamente a la chota Les quitás un estrés Viste, porque están todo el tipo Vas al, no sé Al cuello y están diciendo Que me des la chota Que me des la chota Entonces te quitás el problema Encima Pero en nosotras No es así En nosotras vamos a querer Para que esa concha Reciba y se abra Como una florcita Necesitamos activar Todo el cuerpo Y hasta con la palabra Con lo que digas Con lo que respires Que muevas el pelo O sea, hay miles de formas De erotizar un cuerpo Que no son sumamente genitalizadas Por eso a mí me gustan Las formas de masajes Que van que tipo Es gradual Es gradual Es gradual Y vas viendo como Es más, hay uno que recomiendo mucho Se llama Yoni Tales Que son como todos Yoni en tantra Significa concha Y Tales, bueno Cuentos de concha Vendría a ser traducido Y son todas Que a la mina le ponen una pulserita Para las pulsaciones Y te van mostrando En todo el masaje Cómo van subiendo Las pulsaciones A medida que van estimulando Distintas partes Repetilo para que lo busquen Yoni Yoni con Y O N Y latina Tales Como Tales Sí Bueno, para que lo busquen ¿Qué consejo le darías Por ejemplo Desde esa experiencia Justamente A una persona Un hombre Específicamente Que no sabe Dice Bueno Quiero estar con esta chica Viste que a veces Van a estar con esa chica Que les gusta tanto Pero tienen miedo de cagarla Y vos estás dando ahora Un consejo muy importante Es Vayan gradual O sea Hacela sentir Hacela como aclimatizarse ¿No? Sí Y más si es alguien importante Que tiene nervios De tener una cita Con esa persona Que juega los nervios Y la inseguridad propia De decir Uy, le gustaré Que sé yo Arrancar con un masaje Es una hermosa forma De dar placer Y estar vos Al mando El tipo inseguro Que está al mando Haciendo masaje Y la otra persona relajada Se relaja también En cambio Si está la mina Así toda Por otra vez ¿Qué me vas a hacer? Y el chabón Lo más probable Es que se ponga nervioso No se le pare Entonces un consejo Es eso Arrancar con un masaje Unas caricias Acaricien Besen Exploren nuevas formas De tocar ese cuerpo De rozarlo Sin que sea todo Tan O sea Y mismo en la concha No vayan directo A meter dedos O al clítoris Hay labios externos Hay ingles Hay muslos Hay labios internos Todo El culo O sea Todo lo que hay que hacer Todo lo que hay que hacer No hay que dirigir con la concha Todo lo que están hablando acá Pero no lo hacen O sea Es información que todo el mundo Puede tener Y tiene creo yo ¿Qué pasa? No sé qué pasa Que no lo hago porno Para mí es el porno Que está educando Mucho más Que otros O sea Que otras fuentes ¿No? Y lo que se ve en el porno Es eso Por ejemplo Que el polvo Acaba con él eyaculando Tantra justamente Como no es prioridad La eyaculación Tenés orgasmo Sin eyacular Entonces podés Parar Y de pronto Estás en estados Redivinos Y sin que haya leche O sea La leche Es como no es lo más importante Pero para las pornos Sí Acaba y se acabó la película Entonces es como Que al ver eso Si toman eso Como fuente de educación Para mí la porno Hay que verlo Como un cuento de Disney Es un cuento de hadas Es una fantasía paralela No siempre es la realidad No es la realidad Está bueno jugar con la fantasía Yo amo el porno No estoy en contra Solo que no lo tomen Como fuente de educación Porque aparte También me llegan Bueno Vos sabés Que nos llegan Un montón de fotos chotas Y todos Teniendo la necesidad De la aprobación De a ver Che ¿Está bien este tamaño? Estoy ¿Está bien? ¿Te gusta? Claro Te gusta Puntuala Puntuala Claro Bueno sí Te crees chicos Se cobra Se cobra Obvio Por favor Es como si me fuese Bailando Y te va a dar 8 No Y claro Es mi tiempo Todo lo que requiera tiempo Se cobra Y sí Pero ¿Por qué? ¿Por qué todas estas inseguridades? Porque ven las porno Que tienen tremendos pedazos Y de pronto ¿Cómo no les va a agarrar Esa inseguridad? Claro Es que la porno Les ha metido muchos mitos En la cabeza Sí Obvio En dos cabezas Sí, tal cual Que tiene que ser grande Que la mancha tiene que ser chiquita Rosadita Y todo esto Y causa un montón de Ha podriado A mí me escriben Porque saben que a veces Doy tip de sexo ¿Cómo hago para acabar más leche? Bueno, este que recién El mensaje que escucharon recién Si tenés un superpoder Un montón de leche Tipo de como Quiero tirar leche por todos lados Fue muy gracioso Quiero pintar las paredes De leche Claro, sí El lechómetro Están como obsesionados Con todas esas cosas Claro Es que leche creo que es viriliada Más potencia El de vez El tipo Sí Nada Y eso lo que hace Bueno Tantra o de vuelta O que se yo Es como que también te explica Que Hay eyaculaciones precoces Hay también por eso ¿Viste? Porque no tienen el control De su eyaculación Ya sea que no saben Cuando acabar Que es una consulta muy común Que dice Che, no estoy pudiendo acabar O se les escapa el tiro No tener el registro Y entonces La eyaculación Pasa a ser Como lo más importante Y no es lo más importante O sea Hay un montón Cuando lo entiendan Y se relajen Con ese tema Les va a salir piola Les va a salir bien Bueno En el tema de Yo siempre les digo Cuando me dicen De una eyaculación precoz O una eyaculación retardada Primero lo que tienen que hacer Es hacer un estudio Descartan cualquier patología Y generalmente En el 80% 90 le diría Más de los casos No es una patología Es su mente Y el poco y escaso Control de su cuerpo Que tiene En eso es tal cual O sea Lo que estamos hablando Necesitan tener Un control de su cuerpo Y liberarse De esa presión De eyacular Lo que pasa Es que también Por el porno Muchas mujeres Están mirándolo al tipo Para que acabe Lo miran Y si no se sienten Como que No te gustó Claro Es como No acabas No acabas Relájense Claro No, no, no Viste como se dice Falocentrista No sean Eyaculocentristas No es lo más importante Bueno, vamos un poco A hablar del trabajo Porque Trabajo sexual virtual Para los que nos están Escuchando y no entienden Y mezclan todo El trabajo sexual Trabajo sexual virtual ¿Qué sería? En mi caso No sé cómo lo veo Las demás personas Pero en mi caso Es vender Mi contenido Que hago desde Eróticos Nudes Videos triple X Todo Video llamadas Sexting Son servicios De sexo virtual Videos personalizados En que también Me cuentan la fantasía De no sé Quiero que juegues Hacer mi madrastra Y que me encontrás Oliendo las tangas Pero bueno Esas cosas Me re divierten Son fetiches Me encantan los fetiches Cualquier fetiche Llevado a un marco Teatralizado Se disfruta ampliamente Ay, sí Está buenísimo Y te piden Bueno, personalizados Hay muchas plataformas ¿Vos estás en OnlyFans? Sí ¿En cuáles más? En Celeb Me había hecho Fansly Pero no sé Como que no lo hice Caminar mucho Me hice cafecito también Tampoco mucho Le agarré la vuelta Pero tenés grupos De Telegram Ah, bueno Telegram VIP Es como lo más Sí, sí, sí Telegram me encanta Porque es como No hay censura Tenés un grupo público Como para que entren A ver un poco Con qué se pueden encontrar ¿No? Claro Jessy Fox Busquenme Sí O pongan putito espiritual Y de ahí los va derivando De una cosa a otra Y ahí pueden ver también Todos tus servicios Y por otro lado Pueden decir Bueno, ahora quiero acceder Al VIP Donde van a ver realmente El material Y el VIP es una bomba Sí, sí, sí Está todo mi contenido ahí Y aparte También voy publicando El día de ahí Lo que yo llamo Las puti aventuras Cuando cojo con seguidores O cuando sorteo Eso me encanta Las puti aventuras Es algo que me fascina Las puti aventuras Porque de verdad Es como que digo A ver Lo dije recién Cuando te presenté La única persona Que dentro del rubro De trabajo sexual virtual Hace esto De darle la posibilidad A sus seguidores Que te super mega ultra archi Desean Y eso me calienta mucho Claro, de cumplir La fantasía de estar O sea, de verte en video De desearte De tocarse mirando tus videos A poder estar con vos Que debe ser increíble No, y no sabés Con las ganas que te cogen Por Dios Es como muy único O sea, amo Amo, amo Porque por ejemplo Esto de los masajes Claro, como son tan fans Saben que me calientan Los masajes Y ya te caen con el aceite ¿Entendés? No, los amo, los amo Claro, entonces tenés Bueno, por otro lado El placer que podés recibir Porque ya te conocen Tus seguidores te conocen Saben todo O sea, no sé Por ejemplo Saben que me encanta Que me chupen los pies Y ya cuando estoy con ellos Dicen Yo sé que te gusta Que te chupen los pies Y ya empiezan por ahí Es como Los amo O todo lo que No, porque yo estuve viendo Tus tips Y los tengo recontraestudiados Y sé que te gusta Y que no Y yo Ay, me muero de ternura ¿Cómo nace esta idea De coger con seguidores? Fue en medio de accidente Porque Que fue El video inicial Que me hizo vender contenido Fue con un vibrador Que me había llegado Súper anatómico De Estados Unidos Y lo publiqué en historias Y dijeron Ay, pagaría por verte usándolo Y yo Y dije Bueno, lo subasto Un video más mocho Pero igual Arranqué a TR No es que arranqué Vendiendo a fotitos De mis pezones Arranqué vendiendo Un mirador Ahí O sea, ya arrancaste Picante, claro Arranqué concha abierta Directamente Encima ni cuidado Era, tipo Ya estaba en una Ese fue mi primer video Y de ahí Bueno, lo subasté Y elegí No lo subasté Una persona, obviamente El mismo video A todos los que me ofrecían Buena plata Se los vendí Y de ahí Uno me dice Ay, esto Queda como una fisura Pero uno me dijo Te lo cambio por flores Yo fumo marihuana Y bueno Nada, le dije Bueno Queda re piso Pero bueno Claro Claro, clic Negocio Negocio Sí, estaban caras Las florcitas Así que le dije Bueno Me dice Pero soy de Rosario No te las puedo mandar Y yo digo ¿Cómo no me las podés mandar? Ay, es verdad Claro que me va a mandar Una encomienda 25 de flores Y le dije Imposible No Y le digo Mira Sí, este me seguía hace un montón Era uno de esos fans Que me respondían Todas las historias Que me manifestaba Las pajas Que me dedicaba Siempre muy educada Pero estaba ATR Y le dije Mira Si vos me las traes Desde Rosario Si me traes Esos 25 gramos de flores Que es una banda Era mucho más Que lo que habían ofrecido Los otros en la subasta Cogemos Ah, pero Sí Y yo dije Bueno, este es re fan En monopatín Se vio el plan Claro Al otro día Se sacó el micro Cayó Y me cogió con unas ganas Y la pasé tan zarpado Me acuerdo que en esa época Yo no era muy anal Y le reentregué el orto Pero como una puta en celo Me encantó Me volvió loca Y decía Wow Qué genial Claro El chabón me dedicó tantas Y me tiene enfrente Que no desaprovecha La oportunidad O sea, lo dio Todo Todísimo Todo dado Y ahí dije Está bueno esto de coger Con seguidores O sea, entiendo el deseo Y me gustaría seguirlo haciendo Entonces ahí fue que sortié Un encuentro Para los que me manden el video Haciendo yoga Se hizo re viral Y me han mandado Cada paparruchada Tipo me mandaba uno así Yo al señor ¿Qué hace? Uno haciendo la media luna Claro No era lo que había que hacer No entiendieron la consigna No, claro Pero bueno Gracias a eso Después ya lo empecé a sortear Todos los meses Entre los suscriptores De los suscriptores Claro Los que pagan el VIP Y también sortié Encuentro en mi canal De Telegram Free Y ahí fue un flash Porque aparte Cada persona que gana Es como un mundo Me tocó uno Que era la primer mujer En 30 años Que estaba Cuando estaba casado Estuvo con la mujer Y yo O sea O sea ¿Sólo había estado con la mujer? Sí Nunca la había engañado en su vida Y después me volví a tocar otro Tipo a los dos meses Volví a sortear Y me tocó otro Con la misma Situación Sí Y era un flash Porque Qué loco ser la segunda mina En toda la vida De una persona Y así tengo un montón O sea Me han tocado como muy Otros que Bueno Uno que con la novia Un trío Pintó Ganó Yo soy re de trío Soy re pro A mí también Me re gusta A mí los tríos Porque como me encantan las chicas Y claro Pero a mí me gusta la chuta Obvio Un poquito de todo Es fantástico Sí Me encanta ¿Y te ha tocado que ganó una chica O todavía no? A postularse Sí Hice un coger Con seguidoras Específico O sea Sorteé Tres polvos Encima fueron tres Siempre sorteo uno Pero entre seguidoras Sorteé tres Claro Las tres juntos Quería 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 Me pintó O sea Me vinieron muchas ganas Yo había cogido con muchas minas En tríos Haciendo contenido Pero nunca había ido A una cita con una mujer Y dije Tengo ganas de vivir esa experiencia Los nervios Arreglarte Porque arreglarte para una mina Es otra cosa De vivir todo eso de una cita Y así fue Que conocí una re amiga La doctora Mika Que no sé si la entrevistaste Pero ella es médica Y encima Es streamer La tengo que la entrevista No Es una genia Y me acuerdo que fuimos a un barcito Y estábamos ahí de cita ¿Viste? Y después fuimos a mi casa Y me acuerdo que cogí con ella Y fue un flash Porque me sentí O sea Nunca había tijereteado Con una conchita de las gordas ¿Viste? Así como bien la viuda Y fue un flash Porque fue Montarme arriba Y te dije Estás como siempre lo hacía Pero nunca me había tocado Una concha tan gorda Y fue friccionarme Y acabar Y me sentí un eyaculador precoz Y dije ¡Ay no! Me sentí capaz Y dije Me siento Soy un eyaculador precoz Ahora siempre los hombres Tienen esa idea A ver vos que les saquen Esta idea a los hombres De creer De que las mujeres Dicen Usan siempre dildos Y siempre para agarchar Ah no yo soy fan tijera Claro Porque creen Que siempre necesitamos Qué bellísimo Siempre necesitamos un pene No necesitamos Siempre un pene Si estamos entre chicas No yo no uso No suelo usar Salvo que Que pinte estrapón Que pinte eso O bueno O para atragantar Si la tengo que someter Agarraría un dildo Para metérselo bien Hasta el fondo De la garganta Le pego un par de cachetadas Con el dildo O sea en tal caso Si o cogerla fuerte Con el dildo O sea por un tema De dominación Pero si no Ahora hay una Jessie O sea tú La Jessie que vemos En los videos Si En los videos Que grabas sexuales Y la Jessie en la vida real Es la misma O sea no es que No tengo Ni mi nombre Ficticio O sea me llamo Jessica Puck Jessica Puck Es como muy igual Lo que si Me lo dicen Que creo que nos pasa a todas Que sin grabar Somos mucho más putas Porque Es como que No se te relajas De tal manera Que no tenés que preocuparte Del ángulo De no se que Que Das Das todo Te entregas Claro cuando estás grabando Es que A ver Muchos No ven el trabajo Que es esto No si hay Que la luz Que el lubricante Que lo que sale de fondo Que la edición Que después todo lo que quieras O lo que digas A mi me han pedido Videos personalizados Guionados O sea que tenía que No sé Decirle que pasaba después Y tenés que estar ahí Y también Meterte muy En que En que tiene que quedar bien Porque si no Lo vas a tener que Volver a grabar Entonces tenés que estar Ahí También me ha pasado Claro Igual hago también Videos amateur Que estoy recogiendo Renuna Y che Me encanta esta pose Y como estoy acá Brillando de placer A ver Filma esto Y le doy el teléfono Al chongo Y dice bueno Filmame así Y también tengo de esos Pero de películas así largas Llevan una producción Y lo que me han dicho gente Que ha estado conmigo Es que bueno Sin cámaras Es como Te relajas mucho más No sé si Sí podría ser Pero que soy mucho más puta Pero vos no estás en plan Trabajo Claro ¿Qué cosas raras te han pedido? ¿Te han pedido cosas raras? Laboralmente O en la cama Fuera de lo laboral Laboralmente ¿Qué cosas raras te han pedido? A mí la otra vez Me pidieron por ejemplo Que quería alguien Que le manden una cajita Mis uñas Para comerlas Mientras veía mis videos Me pareció súper raro Nunca me pidieron algo tan raro Era recontra Como bizarro Yo nunca me imaginé Que alguien quiera comer Mis uñas Que me pareció Hasta una cosa horrorosa Mientras ve mis videos Haciéndome una paja O sea Es como que No entiendo Cómo puedo hilar Toda esa cosa ¿Qué te pidieron? ¿Algo? No Videos personalizados Me han pedido de todo Me acuerdo El último que hice Que tipo Era una pareja Que me pidieron Que yo esté De colegiala Con las bocaneras Las colitas Y un cinturonga Y yo le tenía que decir Al chabón Que Que la mina Yo la cogía Mejor Que él no sirve para nada Humillarlo Con que era el cornudo Y que yo Que le gustaba más Mi pija Y tenía que decir Todo el acting Como que me cogía La mujer Claro Humillación Claro Y yo toda nenita Pero con pija grande Era esa fantasía Es medio Viste también La fantasía No sé si has hecho Dominación financiera Nunca hice Que no tienes que Agarcharlo Solo sacarle plata Sí Y eso les calienta Sí, sí, sí O sea FINDOM Gente Para los oyentes Que se están sumando Primer dato importante Estamos con La trabajadora sexual virtual Número 1 Jessy Fook Ay, amor Búsquela Jessy Fook En Twitter Y tiene mucho Tenés Jessy Fook tips Jessy Fook todo ¿No? Jessy Fook hot En inglés todo Sí, tengo Jessy Fook en inglés En arameo Todo Bueno Estamos hablando de todo un poco De cosas locas que nos han pedido Porque hay de todo Las tangas, bueno Las tangas usadas Sí, sí, sí Las tangas usadas siempre Y FINDOM Es dominación financiera Es una de las cosas Que a veces piden Donde no pretenden Que la finalidad sea el sexo Sino que les revientes La tarjeta de crédito La cuenta bancaria Para mí es una fantasía divina Porque a mí me encanta Reventar cuentas Me encantaría hacer lo mismo A mí también Me escribe uno y me pone Te daría hasta la última gota De mi ser Y le pongo yo No, te equivocaste A ver, me llamo Celeste El que quiera Celeste Que le cueste Me está diciendo Semejante pelotude Decime Te daría hasta el último dólar De mi cuenta bancaria Y ahí te respondo A mí no me sale A mí no me sale Soy como No sé Yo soy más Uh, me subí el volumen Acá Ahí está Me asusté Ahí está Yo soy como más Más cute O sea, como que me gusta Yo soy más amorosita Y no me sale Ni siquiera Ser domina Así de Eh, hace esto Humillarnos O sea, como más sumisa Sí Con los hombres Es como que me gusta Así ser más amorosita Y más Más chun Como que no No me sale Por ejemplo Tratarnos mal Hace poco me pagaron En Only un video Que querían un audio De cinco minutos Humillándolo No me sale Aparte yo soy Toda, toda espiritual Y el poder de la palabra Y cada energía que emanamos Vuelve Y es como que no No va con mi sistema Porro hijo de la gran A mí no, a mí no me sale ¿Viste? Y es como que va en contra de mí Es incoherente con mi camino Claro, o sea, lo hacés Pero porque es una cuestión De que sí, bueno, lo hago No lo hice No, le dije Te doy otra cosa Claro, a mí sí Insultame con un disfraz De lechuga Y yo te lo hago No tengo puto drama Porque me encanta La plata más que coge Mirá ¿Qué no volverías a hacer? Eso Humillar No Lo hice una sola vez Pero que era con los pies Que tenía que decir Que venían con todos los zapatos sucios Y que los tenía que lamer Y me acuerdo que me quedé sin ¿Qué más? ¿Cómo mal humillé? No sabía qué hacer Para mí es mucho más fácil Hacerme una paja Frente a la cámara Y decir Carlos, cogeme ¿Entendés? Eso de humillar Era como Y eso no lo volvería a hacer Claro, no Cuando es algo que te cuesta llevar Si a mí cosas súper extrañas La verdad que no Y después hay cosas que pensé Que no me gustaban Como por ejemplo La lluvia dorada Y la hice Ah, te gustó eso Que me men Que te men Claro, lluvia dorada Yo he meado a medio mundo No tengo problema Pero nunca me había meado a mí Yo decía Ay, no Y terminé con la boca abierta Me recalenté Me sentí una morbosa puta Que me re gustó Eso todavía no lo hice No sé si puedo Pero tiene que ser con alguien Primero que Bueno, nada Que haya tomado mucha agua Porque depende de qué Y en el momento no me importó Que no haya comido remolacha Lo que mero me importa es No, pero viste que hay todo tipo de fantasía Es que yo estaba muy caliente Yo creo que muy caliente Puedo hacer cualquier cosa O sea Qué problema ese, sí No, para mí es fantástico Entregarse ¿Sabes qué es lo que pasa? Que cuesta tanto para algunas personas Porque nos están escuchando Y dicen Ay, yo quisiera Más de uno dice Yo quisiera hacer esto Y animarme Porque el tema es animarse a hacer eso Claro ¿Sabes lo que cuesta el trabajo? Que es Poder atravesar todos esos tabúes Poder derribar todos esos muros Y decir Che, por primera vez en mi vida Soy yo mismo O soy yo misma Y sí Pero hay que comenzar para mí De a poquito Y suele Cuando vos empezás a gestionar eso Vos sola O vos solo Suelen aparecer personas Que te facilitan ese proceso Que te abren Que te abren el corazón Que a vos te da seguridad Y al sentirte vos segura Podés desplegar Todos tus morbos libremente Te da confianza Pero no vas a traer vínculos sanos Y que abran su corazón Si vos también estás bloqueado Entonces como que Qué lindo poder entregarse Y cuesta Tenemos mensajes para vos Que están enviando A ver La gente envía mensajes Bueno Sepan que Para quien quiera enviar mensajes Tienen que enviar Al 11 64 04 115 Y pueden enviar mensajes Audios Textos 11 64 04 115 A ver A ver los mensajes Sí Ay Gracias Te enamoró Mira Te grabo el mensaje Haciendo suena paja Yo estoy Está re caliente Bueno A ver Tenemos más mensajes No no hay más Bueno Más mensajes Al 11 64 04 115 Si vos le tuvieses que dar Un consejo A estas personas Mujeres Específicamente a mujeres Me interesa Que no se sueltan Por vergüenza O por miedo al que dirán Que no disfrutan plenamente De su sexualidad ¿Qué consejo le dirías? Que va a llegar un momento Que el cuerpo Ya no va a ser el mismo Y no va a estar tan apto Al placer Hormonal Que te da ciertas edades ¿No? O sea Que no Que no pierdan el tren Que no sea cuando sea demasiado tarde ¿No? Que se animen Porque uno piensa Bueno Si en algún momento Me voy a soltar En algún momento Me voy a soltar Y es hoy O sea Todo es ahora Abrirse al placer Es como Aparte Cuando se bloquean Al placer Tienen otros ámbitos De la vida bloqueados Ya sea Laboral Porque todo lo que es El chakra sexual Está relacionado también A la abundancia A la abundancia A la creación A la creatividad Pueden estar bloqueados En un montón De aspectos de la vida Y no se dan cuenta Que es de base La mala gestión sexual O sea No se dan cuenta Cómo repercute La sexualidad En los otros ámbitos De la vida Entonces Si quieren hacer Un cambio Así como Bien Radical Empezar a abrir El cuerpo Al placer Es Conectar Con un montón De cosas Que te habilitan Felicidad Y éxito En otros ámbitos Claro Permítanse explorarse Conocerse Permítanse Disfrutar Y decirle también A su pareja A la pareja sexual Cuando yo hablo de pareja No digo no obvio Eso ya es vintage O sea Tu pareja sexual Relación Ya sea sexo afectivo O sexual Nada más Decirle qué te gusta Cómo te gusta Compartan sus gustos Pero es verdad Se pierden los años Más cogibles Sin coger Tenemos acá Más audios A ver ¿Viste lo que es? Tenemos muchos más audios Que nos están enviando Al 11 64 04 101 5 Lo amo señor Es que es verdad Jessy tiene eso Que no solo La aman Los chicos Sino las chicas O sea Te siguen Se copan El otro día Mi canal Mandé un audio Para la paja Para mujeres Relatando una situación Lésbica con chicas Estaban todas como locas Ahí las amo Es que es muy lindo O sea Suéltense A ver más audios Ya se está imaginando Si puedo decir Que me acabas de sacar Una foto con las dos Yo Obvio que puedo Puedo decirlo Puedo decirlo al aire Si Ah está bien Para los varones Envídenme Envídenme muchachos Acabo de sacar Una foto con las dos Si Nada para que lo sepan Nada más Bueno sepan Que es verdad Jessy Busquen la app Jessy Fook En Twitter ¿Tu Instagram Cómo es? Actualmente Utita O sea No putita Pues es Instagram Utita Guión bajo espiritual En este momento Estoy transmitiendo en vivo Está transmitiendo en vivo Así van a ver Va a quedar Va a quedar Utita Guión bajo espiritual Si Perfecto Porque bueno Me han cerrado 37 cuentas Si ya lo sé Por eso me doy el Twitter Porque en el Twitter Te conocen como En el Instagram Por poco no tenés que subir Una foto tuya Comiendo una manzana No se puede hacer una mierda No 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 Y si me cerraron la cuenta de yoga Que era solo yoga No era que Subía fotos en orto Solo posturas de yoga Bueno que en cualquier pose Tenías un culo impresionante Y eso es lo que está pasando A ver más audios Gracias Sin la mano Estoy manejando con la chota Muy bien Como debe ser Tomando nota Y siguen los audios A ver Conérico De Estados Unidos No De Estados Unidos Mira de todos lados Somos La escuela de sexo International Es internacional Me gusta mucho ignorar El clase de la mujer Yo soy egoísta En eso No me gusta Que empiecen con mi ocho Cuando era viva Me gusta dar sexo Al desacortir Con mi mujer Calentar Como Llegar Llegar La vida También Y todo Y después No Espladar Espladar Que grito Por eso no es ser egoísta Tengo una escena No me acuerdo De la película ¿Se acuerdan? Esa donde el tipo La tira al techo Sí Es Karimube Queda pegada De un guascazo ¿Qué dicen eso? ¿Qué suena eso? Automáticamente Tenemos más audios A ver Tan apulamos Seguimos con los audios Obvio Total Ay Dios Todas Totalmente Es verdad Vamos Me encanta Que están todos Manejando con la chota Sí Todos con la chota Al palo Ay amo Bueno Están todos Con la chota parada Eso es lo que hace La escuela de sexo Moja concha Y para chotas Me encanta Somos Radio pop Y escuela de sexo Es servicio Servicio a ustedes Y traemos a la bomba Argentina Para que les enseñe Porque estamos aprendiendo Sí Por eso está bueno Que tomen nota Tal cual Tenés muchos tips Que son interesantes Para cerrar Tirá un tip Que creas que tienen que saber todos Un tip sexual El que quieras Bueno ya hablamos De bastantes Pero podríamos como Repetir para darle un cierre Un cierre A esto de No ir O sea Yo no Me lo voy a tatuar Ah No pero es muy importante No ir directamente A la concha O sea Para lo que somos Las mujeres Es como No se dan cuenta Chapan y ya mandan Una mano directamente A la concha Bueno no Recorran todo Una prueba Con masajes Caricias Está re bueno Pasando la lengua Por la espalda Por la nuca Por la parte interna De los brazos Que es re sensible O sea Recorran todo el cuerpo Antes de llegar a la concha Y a los genitales en general Que se yo O sea Si están entre dos personas Acarícense Involucren el cuerpo A veces es tan impersonal el sexo Que es como que No se Te mandan un dedo Te ponen la pija No Metan todo el cuerpo Abracen Toquen Pasen las tetas Por todos lados Rocen con la pija Por todo el cuerpo Es como Pincelado Ahí está Eso Metan piel en la cama Metan pasión No todo es el meta Y saca Conéctense gente Lo mismo hagan con su cuerpo O sea Recorran y reconozcan su cuerpo Aunque sea Si no tienen intimidad Cuando se bañan Tengan presencia Respiren Por cada poro Cuando estén Pasándose el jaboncito Disfrútense Y dicen Bueno a ver Me toca acá Los hombres Tóquense el culo Por favor Exploren susanos Tienen mucho placer ahí Y no hace falta Que se estén metiendo Una zanahoria Tipo acarícense los hortos Y las miras también Tóquense Descubran nuevas formas De tocarse Con el chorro de agua Con el borde De la bañera Con la almohada Con la mesa Yo lo otro día Con el corner De la mesa Divino Recorran todo su cuerpo De diferentes formas Pero no vayan O sea No caben Como un Un camino De tanto ir Al orgasmo De la misma forma Ya sea En pareja O solos Busquen nuevas formas Y recorran nuevos caminos Y el masaje Que eso ya lo dijimos El masaje para arrancar Está buenísimo Aceitito Mucho aceite A mí me encanta el aceite Yo todo aceite Aceite a la comida Y aceite también al cuerpo Me encanta el cuerpo Aceitado con brillo Para mí es Hermoso O sea Antes de irnos Los dejo con esta imagen Nada más Jessy Y yo tirándonos aceite Juntando a las lulas Así las dos Y chapando O sea Los dejo con esa imagen Nada más Que rico Así Y nos vamos Y seguimos en un rato Con más Escuela De sexo Y ahí chocaron El camión Contra el peaje Manejando Con la chota Oigan Se están pasando Los cambios ¿Cómo anda? ¿Cómo va? Bueno No, sí ¿Cómo va saliendo? A ver acá La gente La tengo al palo Todos Están iguales Acá Están todos Todos al palo A ver Ya no aguanto más Nena, nena Qué rinde que sos Bueno Está hermosa Jessy Gracias Estamos re felices Sí Fue lindo Aparte amo Cuando puedo hablar A calzón quitado Sin que me tenga que cuidar Ay Me siento tan bien Lo lindo De este programa Y hasta ahora Es eso Sí Boluda Yo Sabés las veces Que Alguien lo levanta De algún lado No podés hablar Nada Yo no sé el tema De la marihuana Si se puede decir No, no hay drama Hay drama No podemos decir Acá Estamos Yo no dije Estoy fumando marihuana Claro Claro Yo dije que cambié Por flores Porque yo le he dado Una clase entera Sobre drogas y sexo Y expliqué Una por una Lo que genera Bien O sea No hay problema Y lo digas 3 de la tarde Imagínate Te amo 3 de la tarde No le importaba nada Igual Porque estaba bueno Que sepa Como recorrer No, no, no Y aparte Depende para qué Yo Muy adorada Esa parte fue genial La parte de la marihuana Fue la más leve En realidad El porro No es nada Sí, tal cual Tal cual Es en Pará Me estaban preguntando Lo voy a poner acá ¿Hay link De esto? Porque Dicen que no escuchaban los mensajes Se va a subir en YouTube Ah Se sube Se sube en YouTube En el YouTube de Escuelita de Sex Y te lo paso a vos también Dale Se lo van a poner todo Las fotos Todo te lo paso Te lo paso a vos Claro Eso lo escuchamos Ay, lloré de risa Hay unos mensajes Pero no para Jessy Y ahora vamos con lo de las consignas Sí Perfecto Mándale un reveso a Cele Ollentes Ollentes Hola, more Sí, sí Marcelo Laporta Me seguió en Instagram Hola, Marce Te amo, culito Acá estamos Haciendo escuela de sexo Te mando Voy a Es pop radio, chicos Cualquier cosa Si quieren escucharlo En vivo Porque, claro Los mensajes No Yo los escucho en el coso Los mensajes O se escuchan acá Marce piensa que Le voy a mandar mensajes yo Se muere Se me muere Se me van seco Son mensajes de oyentes Que mandan así Tipo Los oyentes son ilíces Ah, y yo los amo Mis seguidores los amo Es que ellos son todos Ellos están ahí Ellos te bancan Ellos te compran Todos Sí, sí Yo amo a la gente que me sigue Por eso está bueno ayudarlos Darles consejos Para que les vaya bien en sus vidas O sea, a mí me dan tantas alegrías Tanto amor Porque creo que todo lo viral que fui Se lo debo a eso Obviamente que Prefiero ser viral por cosas que no vendo O sea, sino las que regalo No viralicen contenido que vendo Pero igual mis mayores viralizaciones No fueron de contenido que vendo Sino del que regalo Así que yo les reagradezco Bueno, también tuviste una nota cuando Tuviste una nota cuando Cuando mostraste las tetas en un acto público O algo así Bueno, pero eso yo no di una nota En realidad fue para los seguidores también Mis Fuxers Mi comunidad Fuxer Que tanto amo Yo les digo Fuxer Se lo eligieron ellos al nombre Y fue porque me vinieron a ver a Rosario Y yo estaba parando en un monumento a la bandera Y le digo Bueno chicos Les voy a pelar las tetas del balcón Acá lo evita Cuando salgo al balcón Estaba lleno de niños En una plaza Y digo No Pero ya estaban todos ahí Remanijas Esperando que yo Vaya a pelar las tetas No, que ahora vamos después con consignas y todo De una Bueno El monumento a la bandera Pero yo no sabía que era parte del monumento a la bandera Estaba como apartado Pero al parecer era todo parte Después en el video se ve yo pelando las tetas Y la placa del grano Si bien estuviste invitada Si querés quedarte Te podés quedar Nosotros estamos hasta los dos No, no pasa nada Porque aparte había quedado de ir a tomar algo Después Así que Te digo que sin ningún drama No, gracias Bueno Te super agradezco Me divierte mucho Me divierte mucho la radio Es lo más No, eso sin ningún drama como te digo Nosotros acá Viste que te dije El programa es relajado Podés hablar Ay, me encanta Me encanta poder Hablar de cualquier cosa Me relaja muchísimo Sí, en muchos lados es complicado eso Que eso a mí Bueno, cuando veo los programas de tele Me pasa eso Eso no Sí O radio de día Sí Esperate que voy a poner Así si no se escucha Lo que voy a decir Tiene el programa de la rubia Este Que ni que haga el Kama Sutra O sea, que enseñe Algunas cosas Yo elegí posesiones divertidas Con dibujitos Y después me dicen No podemos mostrar las imágenes No para qué quieren que hagamos el Kama Sutra Le digo Es imposible ¿Cómo querés que lo expliques? Claro Lo que te pongas vos A usar la pose Ahí es donde yo les digo Me están cargando Digo, viste Es como decir Va, usen la cabeza Boluda Hagamos otra cosa Pero aparte es muñequitos No es que pusiste fotos porno Claro Digo, me están cargando ¿Sabes qué? Con muñequitos Esos muñequitos de arte De madera No, no Yo tenía unos dibujos Mirá No, pero tenés que usar los muñequitos Esos que son para dibujar Esos que son Porque hay un tema legal Pero déjense romper los huevos Para qué me dicen El Kama Sutra ¿Cómo crees que tengo una oposición? El arriba El otro abajo El arriba A ver Vamos a hacer así Vos tenés preparado el consultorio Che Le voy a hacer Ahora es la parte de consultorio Así le digo a la gente Sí ¿Y dónde mandan sus preguntas? O ya está Ya manda No, ya mandaron un montón Teníamos O sea, las preguntas locas Que manda la gente Ya te vas a morir Si quieres hablar Cualquier cosa lo decís Dale Esperá que le voy a decir acá No sé si nos ve Ale ¿Qué pasa? Arrancamos directamente Arrancamos directamente con varias consignas Largate unas tres Vale, tengo un montón de necesidades Largate unas tres Que después hacemos un consultorio Después tres consignas Un consultorio Sí, allá hay un dispenser Sí, allá hay un dispenser Está ahí le pedimos a Maka O y yo cualquier cosa No, de consigna Consultorio tengo acá Ya está el consultorio ¿Se van a buscar? ¿Se van a buscar? ¿Están muriendo? ¿Qué te escribes? Por favor Me estoy muriendo Dios mío La puta madre La verdad Dice Estuvo muy hot Gustavo debe estar con la chota feliz Ay, los amo Los amo Gracias chicos Qué mal la pasan Decirle Y encima me pagan Decirle Acá él la pasa mal Dime Y encima me pagan Tenía que Me mata eso Escuchen Vayan ya Al Instagram Pop Radio 101.5 Ahí está Porque Ya nomás se cierra Para concursar Tienen que comentar mucho Comenten mucho Porque los premios Vamos a entregar muchos premios Instagram Pop Radio 101.5 Comenten Comenten Que tenemos que llegar Pasar a los mil comentarios En lo posible Y vamos a sortear Todos los premios Se va un pack De la escuela De sexo Se va todo Hay volumen Dale La verdad Que me gustaría Poder Exteriorizar Dos brazos más Como lo estoy haciendo Con alguien Sobre todo Porque Solo estoy con chicas Y es como que Se presta A tener Dos brazos Qué copado Sí Bueno Como para estar Más cómoda Yo Más relajada Y que yo A todos lados Bueno Eso sería genial Hola Buenas colitas Muy buenas noches Acá se va a estender La enuncia Un teleno A mí me gustaría Me gustaría Sería el motoreño Jim Carlin En la película Todo poderoso Que podía Estimular a la novia Solamente Con la mente Haciéndole Que tuviese Deseos 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 Sin carlas Bueno Es el poder Así te santiás La previa Todo lo que tiene Que ser la preparación Directamente Estimulado En un segundo Y ya Eras La previa Está buena Buenas noches Estamos escuchando Se va a cortar el vivo Corto Y voy después Porque se va A cortar Y luego volvieron Pero bueno Me encantaría Dejar el vivo Así que bueno Chicos Muchas gracias Gracias